Buenos días, compañeros, compañeras de estudiantes. Entonces, permítanme hacer algunas reflexiones primeramente. Somos culturas vivas que estamos aquí coexistiendo en el Ecuador. ¿Por qué culturas? Porque en cada uno de los pueblos de nacionalidades vivimos con nuestra música, con nuestra vestimenta, con nuestra manera de cazar, de pescar, con nuestra manera de bailar, de caminar en la selva, de caminar en el monte, de caminar por los páramos, de caminar por los ríos. Entonces, hacemos nuestras canoas, hacemos nuestras viviendas de una manera que... de tratar de vivir, ¿no?, en este suma causa. ¿Por qué no denominamos nacionalidades? Porque tenemos un territorio, tenemos nuestro idioma, tenemos nuestra manera de vivir. Somos 18 pueblos y 14 nacionalidades. Últimamente se incorporó a la nacionalidad de Quijos. Somos 15 nacionalidades y 18 pueblos. En cada uno de estos pueblos y nacionalidades, nuestra resistencia ha sido dura. En cada uno de estos pueblos y nacionalidades, en cada uno de sus territorios, vivimos de una manera libre, de una manera armónica con la naturaleza. Por eso es que nuestras luchas van por conservar los territorios, van para que no sean contaminados los territorios donde nosotros existimos. Nuestros niños y niñas, nosotros y nuestros abuelos, han nacido por más de 500 años, toda esta avalancha de querernos hacer desaparecer de la cultura nacional. Desde que se creó, existimos como Avellala, tenemos nuestras culturas y estas culturas están vivas todavía hasta la presente fecha. Todos, todos, todos nos pueden hacer desaparecer. Nuestra vestimenta, nuestra manera de bailar, nuestra música, nuestra arte, nuestras ceremonias. Pero el idioma es la única arma que tenemos. Y esto está orientado para poder revitalizar, fortalecer e ir desarrollando a través de nuestros docentes, a través de nuestras familias, a través de los centros educativos, comunitarios, interculturales, bilingües. Entonces, vamos avanzando. Tenemos espacios ya donde estamos haciendo presencia en distintas instituciones del Estado. Somos parte del Estado y por lo tanto tenemos que ser parte también, copartícipes, corresponsables de la administración del Estado ecuatoriano, porque somos ya un país, flamante país, plurinacional, una sociedad intercultural. A seriado va nuestro mensaje a nuestros docentes, a estudiantes que ustedes entiendan y nos comprendan, que somos otras culturas. Tenemos otra manera de pensar, otra manera de vivir, otra manera de estos esquemas mentales. Tenemos otra manera de nosotros hacer este suma causa. respetémonos, entre nosotros vamos a compartir dentro de esta sociedad. A nombre del Ministerio de Educación, a nombre del señor Ministro Juan de Falcón, y dejo por inaugurado este festival de cine intercultural. Muchas gracias.